¿Por qué es más cara la ropa acá en Argentina que en otro país? En otro país la gente paga de una, de forma directa. Acá, como la capacidad económica que tiene cada persona es mucho menor, tiene que utilizar financiación. Hoy la financiación estamos hablando que te sale un 20% del precio final. Tenemos una logística bastante cara como país, al estar bastante lejos de lo que es China y los principales exportadores para nosotros de materia prima, porque tenemos una logística interna también muy cara. Ya hace muchos años solo contamos con un medio de transporte para hacer la logística en todo el país. Ese medio es el que define el precio. Soy Juan Cruz Paneiva, soy socio fundador de Wayfairer, una marca de ropa que arrancó hace 8 años. En relación a los salarios que hay, la ropa en Argentina es cara. Si nosotros comparamos con otros países, lo que te compras en una o dos horas de trabajo, acá por ahí te cuesta una semana. ¿Por qué un montón de emprendedores prefieren traer ya el producto terminado de China? Básicamente por costo. Pero hoy la realidad es que quizá una campera que a nosotros nos sale 37 dólares, haciéndola acá en Argentina, con mano de obra argentina, por ahí en China la podés conseguir en 21 dólares. ¿Por qué a nosotros nos sale mucho más caro? Porque el volumen que hacemos por nuestro mercado, que es muy chico, es muy bajo en relación a países de primer mundo en producción textil, como es China, Vietnam. Hoy en Argentina se castiga en cierta forma al que quiere generar trabajo. Hoy lo que a nosotros nos sale es tener un empleado en blanco. Hoy en el mercado, si vos empezás a preguntar en el rubro por esa cantidad de dinero, tienen tres personas. Hoy por hoy, la reforma última que tenemos no termina beneficiando a ninguna de las dos partes, porque lo único que termina generando es que haya menor cantidad de empleo en blanco. ¿Qué tiene de bueno emprender Argentina? Todo, básicamente. Te quita mucho tiempo, pero te da una satisfacción enorme, porque es un desafío constante de superación. Entonces, para todos aquellos que el crecimiento personal es lo que los mueve, es una escuela hermosa.